Bienvenidos a Poder Mental, tu canal para abrir tu mente y ser más exitoso día con día. ¿Sabías que la mayoría de las personas se quejan de no alcanzar el éxito y la prosperidad? ¿Y que siempre usan como excusa la palabra hubiera? Bueno, es tiempo de sacarle provecho a esos hubiera y aprender de los errores, fracasos y proyectos inconclusos. ¿Te has puesto a pensar que ya has recorrido un camino muy largo intentando lograr esos anhelos, sueños e ilusiones? ¿Y que has puesto mucha energía y fe y que después de muchos intentos ya te puedes convertir en un máster y sacar provecho de las malas experiencias? Aunque por ahí hay un dicho que reza, que no hay percivo que no quiere ver ni sordo que no quiere oír. Es momento entonces de abrir los ojos y oídos a todo eso que ya te ha tocado vivir y poner en práctica todo lo que te ha funcionado y dejar a un lado todo lo que te ha impedido que llegues a tu meta final. La experiencia te va a ayudar a construir un mejor camino hacia la abundancia, bienestar, salud y prosperidad. Así que empieza a tomar nota de las cosas que no hiciste para alcanzar tal o cual cosa y ponte a reflexionar cómo harás ahora mismo para que ese hubiera se convierta en realidad. Este es tu chance para cambiar tu futuro, sobre todo ahora que ya estamos en el segundo mes del año 2023. Es momento de que sea tu año para que logres todo lo que quieras. Por ejemplo, si recientemente perdiste tu empleo, pareja o salud, haz una lista de los hubieras que habrías hecho para no haber enfrentado esa pérdida y a eso llamaré sacar provecho de la experiencia que ya adquiriste. Porque si de algo estás consciente es de que algo dejaste de hacer, algo deberías de haber hecho y algo tienes que hacer para cambiar tu futuro. Y entonces le darás un sentido diferente al hubiera, que la mayoría de las personas dice que no existe. Si por ejemplo, recientemente te has enfermado, seguramente ahora mismo dices Si me hubiera tomado el medicamento, no estaría tan mal, no estaría tan enfermo. Si me hubiera puesto a dieta, no estaría tan delicado o delicada. Si hubiera visitado más frecuentemente al médico, ahora no estaría pasando por esta mala situación. Y si la sigues buscando, vas a encontrar muchos más hubieras, te lo aseguro. Entonces, si ya has identificado los hubieras en tu situación, ya sea de trabajo, de pareja, de salud, de dinero o de prosperidad, sabrás perfectamente dónde debes de apretar los tornillos. Porque no habrá mejor consejero, médico o amigo que te diga dónde cambiar mejor de lo que te puedes decir tú mismo. Ya que tú eres quien vive contigo mismo 24 horas por los 7 días, los 365 días del año. Como ves, la receta está al alcance de tus manos. Si le sacas provecho a todas esas experiencias buenas o malas que has vivido, pero sobre todo a esos hubiera, que sabes ahora que son la clave para conseguir el cambio y el éxito. Empieza por identificar alguna situación que quieras cambiar en tu vida, ya sea en el ámbito económico, social, laboral o familiar. Nunca quieras arreglar todo al mismo tiempo. No eres un pulpo con ocho tentáculos. Ni tu cabeza dará para arreglar más de una cosa al mismo tiempo. Ni tus fuerzas tampoco te ayudarán y volverás a intentarlo sin éxito. ¿Alguna vez has escuchado que es mejor tener pájaro en mano que un ciento volando? Bueno, pues lo mismo. Enfócate en una sola cosa y dale prioridad a lo que te esté atormentando, a lo que te quita el sueño, a lo que te preocupa y ocúpate en solucionarlo. Ocúpate en hacer un análisis concienzudo de las causas por las cuales no puedes alcanzar ese propósito. Analiza todas las veces que lo has intentado y escribe en una hoja todo lo que deseaste y tienes ganas de hacer. Ahora haz una lista de las cosas que deberías de hacer para lograr tu meta. Recuerda que las cosas que estás por escribir deben de ser actividades, situaciones o hechos reales y alcanzables. Volviendo al ejemplo de conseguir una mejor salud, por ejemplo. Si has identificado que una dieta es lo ideal para que tu salud mejore y también identificaste que por más que quieres no lo puedes conseguir, es hora de ayudarte de los que hubiera que no hiciste y que tú mejor que nadie conoces cuáles son. Porque a esas alturas ya habrás pagado las consecuencias y probablemente te habrá costado caro no haber llevado a cabo. Pero ¿sabes algo? O a lo mejor ni siquiera te has dado cuenta de que el poder de remediar tus males está dentro de ti esperando a ser usado. Entonces, también es hora de buscar ese poder dormido dentro de ti y ponerlo a trabajar a tu favor. Porque de antemano sabes que el remedio que pongas va a funcionar sí o sí. Porque ya lo has decidido desde mucho antes, porque positiva o negativamente lo has decretado. Al haber dicho que si los hubieras hecho, eso habría cambiado, eso habría hecho la diferencia. Entonces, no esperes más y pon acción a tus pensamientos, a esos pensamientos que sabes que están en lo correcto. Porque tú te conoces muy bien. ¿Quién mejor que tú para saber que te funciona y que no te funciona? Sin embargo, para que tengas mejores resultados, siempre busca aliados, consejeros e información que te ayude a firmar y concretar todos tus pensamientos de la mejor manera. Para que después los pongas en práctica y estés más seguro de que esto va a funcionar. Acuérdate, tienes que ir a lo seguro. Si sabes que el remedio para mejorar tu salud es tomar tu medicamento y se te olvida hacerlo, pon una alarma, entra a un club de amigos para que te recuerde, abre una agenda electrónica, coloca tu medicamento en un dosificador, asocia la hora de tu programa favorito con la hora de tu medicamento. Verás que eso te ayudará a no olvidar que tienes que tomar tu medicamento y no vas a llegar a ver esos hubiera. Porque acuérdate, decías, hubiera tomado mi medicamento y ahora me sentiría mejor. Entonces, ya sabes perfectamente que no hay excusas para no tomar tu medicamento. Y es lo mismo en cualquier otra situación. Si estás buscando trabajo, si estás buscando que tu negocio prospere, si estás buscando tener más dinero, tú sabes qué es lo que tienes que hacer. Y sabes lo que funciona y lo que no funciona. Y eso es lo que exactamente tienes que hacer en cualquier situación de tu vida. Esto funciona exactamente con todas las situaciones que se presentan en todos los ámbitos de tu vida. Llámese dinero, amor, salud, prosperidad. Porque para este momento del video ya has identificado cuáles son las áreas que debes mejorar. Y también ya has recordado los hubieras que has dejado de hacer. Y porque espero que también estés muy motivado para hacer todo lo que tienes que hacer para que cambie tu situación. Si perdiste tu empleo, ya has tenido tiempo de reflexionar qué fue lo que pasó. Ya sea que haya sido tu responsabilidad o no, ya has tenido tiempo de saber cuál o cuáles son los hubiera que te ocasionara esa pérdida de trabajo. Una sugerencia más, no te vayas a enganchar pensando que solo los demás tienen la culpa de lo que te pasa. Porque entonces no habrá punto de partida, ya que te estarás disculpando y disculpando y no podrás avanzar. Como ya lo he dicho, ¿quién mejor que tú para conocerse al 100%? A veces la introspección a sí mismo es dolorosa. Pero créeme, vale la pena echar un vistazo adentro de uno mismo y reconocer que tenemos algunos errores o desaciertos que nos llevaron a tal o cual situación. Pero que ahora somos capaces de remediarlas y darles la vuelta para encontrar cualquier cosa que nos ayude a no volver a pasar por esa situación. Porque ya te has empoderado y porque mereces tener un camino más llano, más plano, más liso y próspero. Las personas que son capaces de cambiar eso subiera y tomar ventaja de las experiencias buenas y malas son las personas que son capaces de crecer e identificar cómo cambiar su vida. Y además se vuelven guías de los demás y tienen mucho éxito en la vida. Así que amigo o amiga, no esperes más. Empieza a analizar todo lo subiera de tu vida que has dejado de hacer y enfréntate a tu éxito, a tu prosperidad y a ser mejor persona día con día. El poder y cambio está dentro de ti, así como la prosperidad y la riqueza. No olvides compartir todo este conocimiento con todos los que te rodean, suscribirte al canal y darle like. Deja un comentario de tus experiencias y del canal. Te deseo mucho éxito en tu vida y en toda tu transformación para seguir creciendo como persona. Gracias por quedarte hasta el final del video.